Declaraciones que hubo hoy día de la ministra del interior, ¿cierto?, sobre lo que ha estado sucediendo con el ministro Giorgio Jackson y la petición que ha hecho a distintas personas, distintas autoridades, para que se respete a su familia. TOA acusa persecución contra las familias del ministro Jackson y asegura que se han cruzado varios límites. La ministra del interior señaló que en política se pueden tener críticas, se pueden tener sentimientos complicados, pero no se puede ocupar eso como una excusa para transformar a una persona en un chivo expiatorio de todo. A ver, me gustaría escuchar Aldo, Mervi. No hay problema. A ver, yo creo que aquí está muy equivocada la ministra. Primero hay que decir que el chivo expiatorio es alguien que es inocente y que lo acusan y lo culpan de algo de que él no tiene ninguna responsabilidad. O sea, ahí hay un punto. ¿Aquí es el chivo expiatorio? O sea, no sabe nada, no tiene ninguna culpabilidad. Y por otra parte, más allá de las cosas que a mí me parece muy bien que se investigue y tienes toda la razón para ti, que es súper importante que eso sea así, si efectivamente él no quiere que, como digamos, que alguien entre con la familia, bueno, primero la familia está involucrada, está metida en el gobierno. Por lo tanto, cualquier persona, y no es que sea la familia, cualquier persona que esté en lo público, sabe que está frente al escrutino público. Y hoy día se están investigando muchas cosas porque la verdad es que el río suena y trae cantidad de piedra y de pronto tú te encuentras con que se han asignado ciertos recursos y que resulta que la que está a cargo de eso o que es parte de ese proyecto es la hermana. Lo mínimo, país, cualquiera, es, bueno, investiguemos. Ahora, si no hay nada, que nada hace, nada teme, uno muestra las cosas. Pero aquí hay una cosa como que de victimización, que es como intentar desviar la atención de lo que realmente está pasando. Aquí se destapó una olla y comenzó a salir una cantidad de material pus, pero es decir, está ebulliendo la infección. Y entonces, para no ver la infección, ponemos, no sé, por aquí como que quieren tirarle una curita, así como unas cortinas de humo. Y por eso, ojo, incluso la acusación constitucional, que podía tener mérito en ciertas causas que las tenía, ojo, porque ahí nos dijeron que no había ningún mérito, yo creo que en la Junaev había mérito, y también respecto a la constitución actual vigente, les recuerdo que la constitución vigente es la que está. También el derecho es preferente de los padres a educar, por lo tanto, ahí también hay un punto. Ojo, ¿por qué estoy diciendo? Porque eso se desvió la atención con la cortina de humo, que era un ataque a él. A ver, un momento, si yo emito una opinión, aquí, que no corresponde, yo me hago responsable de mis palabras, y si alguien reclama, yo no voy a decir que me están atacando porque soy mujer. Me ha rato mover lo de la acusación. ¿No es una denuncia pública? A ver. No sé si es tan denuncia pública, pero ustedes saben que yo soy panelista estable y sin filtro, y estoy bastante en este panel, es muy difícil que no venga, salvo que me enferme, que haya hospitalizado. Porque le pase algo, sí. Hay un programa en particular que Carolina Tobá asistió a este programa. Sí. Y ella pidió que yo no viniera. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que yo no viniera a ese programa. No sé si me tenía miedo, no sé si no quería compartir espacio conmigo, no sé si le caigo mal, quizás se podía sentir un poquito pasar llevar con mi presencia, quizás son muy gorditos, no sé, quién sabe. Pero Carolina Tobá en particular tenía algún problema con sin filtros, creo yo. Porque cuando estuvo acá en ese programa, que yo lo vi desde la casa, él encontró de cómo ella pierde los estribos muy rápidamente con Catherine Martolet. A ver, Eugen, búscalo, ¿lo tienes por ahí? Es evidente que ella tiene algo con nosotros. Ya. A ver, veámoslo Pancho y a la vuelta, póngalo lo que está hablando Pancho. Los presidentes de partido, donde me proponen las reformas, ¿por qué no? No, porque los presidentes de partido, los presidentes de partido firmaron un texto con todas las reformas, perdón. Que no se votan este texto, Carolina. No, firmaron un texto con las reformas que van a hacer de su puño y letra. La derecha no ha firmado ningún texto. Sí, lo firmó. Disculpa, escucha. Se caiga y escucha. La derecha no ha firmado ningún texto. Así no, así no, conmigo no. Se caiga y escucha no. Sí, si quieren conversar. Me lo dice, conversamos tranquilamente. Habla en suerte. Pero aquí no me levanta ni la manito, ni me dice se caiga y escucha. A ver, a ver, a ver, a ver. Este fue el último programa ante el plebiscito, ¿no? Yo me acuerdo que en ese programa le preguntaron a alguien preguntó, ¿usted va a ser la próxima ministra del interior? Y dijo... Todos sabíamos que sí. No, dijo, pero un no... A ver, Pancho, sigue, por favor. Sí, y es la misma, Toa, que cuando es vicepresidenta, manda esta carta amedrentadora, creo yo, a un presidente de un partido, precisamente por el caso de Caterin Martorell. Yo creo que a ella no le gusta sin filtro. Estoy bien sincero. Creo que a ella no le gusta este programa. Creo que no le gusta la línea editorial de este programa. Creo que no le gusta que digamos la verdad de este programa. Y yo siento, y me hago cargo de eso, ya, muy personalmente, que ella está mintiendo. Creo que ella está mintiendo. Esa es la carta que mandó Carolina Toa Morales en calidad de vicepresidenta de la República de Chile. ¿Qué te creí? Francisco Chahuán, presidente de la Nación Nacional. Quiero expresar nuestra molestia por las declaraciones emitidas por la militante del Partido Revolución Nacional, ex subsecretaria de Caterin Martorell del programa Sin Filtro del 15 de septiembre. Ahí está la carta que le hace llegar Carolina Toa Morales. Antes de dar la palabra, porque yo quiero solamente cerrar con esto. Porque estas actitudes a mí no me gustan. Estas actitudes amenazadoras, amenazantes, no me gustan. Pero hay algo que yo creo que la ministra cae en un error político. Que va más allá de las amenazas. Que en la entrevista, a propósito del caso George Jackson, a ella le preguntan por la veracidad de la llamada a Gonzalo Feito. Y lo ponen en entredicho. Y si tu textual. Desconozco la llamada en cuestión. Ministra, la llamada existe. Yo vi el pantallazo, de hecho. Puedo dar fe de eso. No lo puedo mostrar en pantalla, lógicamente, porque hay que proteger los datos personales de George Jackson. Pero cuando una ministra de Estado pone en entredicho la declaración de un comunicador y se escuda en eso. Para no poder dar una opinión política y para defender corporativamente a un ministro que hizo matonaje. Es la ministra del interior, pues muchachos. De verdad, es la ministra del interior. Vicepresidenta cuando el presidente está fuera del país. ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? Como política normal en este país. ¿De verdad nos vamos a acostumbrar a este tipo de política? Yo creo que no. Estamos preparando la quinta acusación constitucional del... Del periodo, porque en este periodo... ¿Te parece chistoso, Gonzalo? No, no, no. Ah, qué bueno. Porque es un programa de amor, es un programa político, Gonzalo. Entonces, asumemos las cosas en serio. Y seamos serios. Porque ustedes metieron 14 acusaciones constitucionales la vez pasada. ¿Puedo terminar? Sin duda. En 15 meses, en 15 meses, en 15 meses se han hecho 4 acusaciones constitucionales por parte de la oposición a ministros de este gobierno. En los primeros 15 meses de Piñera, una. Una acusación constitucional. Así que no vengamos con la idea de que... Por eso estoy preguntando y lo pregunto irónicamente. Estamos preparando ahora la quinta acusación constitucional. Es decir, una segunda a Jackson o una a la ministra Toa. Risa espontánea podría poner. Risa espontánea. ¿Les da tanto, tanto susto que la ministra del Interior tenga tanto respeto transversal en el país? ¿Eso? A ver, respeto. Valeria. Sí, miren. Lo primero es aclarar un punto muy específico. Creo que ya lo he dicho desde el principio que pasó todo, Revolución Democrática, todo. De verdad que se investigue absolutamente todo. Todas las fundaciones. Entonces, incluso voy a decir, empezando desde la izquierda, porque pucha que da rabia cuando pasa en tu fila, ¿ya? Que empiece la investigación desde la izquierda hasta la derecha, absolutamente todos, ¿ya? Los gobiernos que sean, me dan lo mismo. Y todos tenemos que estar a disposición de ayudar en esta investigación. Eso es bueno. Lo segundo, quería hacer una pequeña salvedad, porque me empezaba a llegar a mis redes los 800 millones, 800 millones. Y yo decía, ¿qué 800 millones tengo, por favor? Pero después, claro, investigué más. Hicieron una aclaración de una investigación que se había dicho que se entregó 800 millones de pesos desde el Gore a la fundación presente. Entiendo que está la hermana de Giorgio Jackson ahí. Pero que en verdad había sido una resolución exenta, la número 2370, que estableció un convenio con la fundación San Carlos de Mayo. Y ellos contratan a la otra. Eso es, como quería hacer esa aclaración importante. Pero insisto, hay que investigar todo. Y lo otro, una información de último momento, último momento, y que afecta directamente a la quinta región. Me acaban de enviar una carta de renuncia de 100 militantes del Partido Radical. Creo que es un golpe muy fuerte para el partido. Estamos viendo... Del Partido Radical. Del Partido Radical. 100 militantes. ¿No hay 100 militantes? O sea, ¿se fueron todos? ¿O quién tiene 100 militantes universitarios? Pero veámoslo, veámoslo. Por ejemplo, que es una información que también quería dejar, porque es muy nuevo lo que está pasando ahora. ¿Cuándo se filiaron? Y que afecta ahora... ¿Y de RD se han ido? Ninguno. Ah, ¿no se han ido? Ninguno. ¿Y qué bloquean? Ninguno. No. A pesar de todos los escándalos. Más de 27 mil. A pesar de todos los escándalos. Somos un partido fuerte. Y somos un partido fuerte porque lo he mencionado. ¿O están todos con pega? No, no, no. Un partido fuerte. 27 mil. Un partido fuerte porque de igual manera... Y hay que reconocerlo de cómo fue este proceso. Se expulsaron a militantes, se suspendieron militancias, se querellaron a estar aportando a la investigación, se hizo todo. Pero lo importante es que, por eso digo de un principio, si acá tienen que desmascararse más antecedentes, más personas involucradas en fundaciones, sea de RD, convergencia, radicales... Mira, lo mismo, háganlo, investiguenlo, que hay que... Aldo Duque, ya, a ver, Aldo Duque, después voy contigo, Mervi. Aldo Duque, Mervi, da uno. Una pregunta, eh... Estuve viendo en las redes sociales, Patricia, quiero que usted me lo aclare, porque puede ser falso, que usted tuvo un enchevero siendo subsecretaria, que usted tuvo, perdón, no era... Seremi. Siendo Seremi, escúseme, siendo Seremi estuvo un enchevero por motivo de unas platas. En que usted le dijo a una funcionaria, yo no soy buzón de nadie, y que en ese contexto, a usted le pedían, corríjame, porque no manejo toda la información, que avisara o no dijera nada en razón de la entrega de determinadas cantidades de dinero, y donde en estas operaciones estarían involucrados algunos militantes de la Revolución Democrática. ¿Es efectivo aquello o es falso? ¿Respondo? Sí, por favor. Bueno, sí, me lo preguntaban en una entrevista hace como unos días atrás, respecto de cómo era, cuál era la opinión que yo tenía de cómo gestionaban el Ministerio a las personas del Frente Amplio que llegaron allí a hacerse cargo, si tenían las competencias del cargo, etcétera, y yo en esto tengo que ser súper honesta. Y no tienen las competencias para el cargo porque no son expertos en temas psicosociales, así de simple, o sea, apartamos de eso. Entonces, para trabajar con personas en situación de calle, usted debe tener una experiencia, que hay un colega mío, que sabe perfectamente que para trabajar realmente con las personas en situación de calle hay que hacer trabajos que son integrales, no es darle comida y darle techo, eso es subsistencia, ¿cierto? Es algo distinto. Entonces, cuando yo asumo el cargo, yo no estaba en Chile, cuando vuelvo, que fue en abril, inmediatamente me piden que firme unos tratos directos con unas fundaciones que yo no conocía, para albergues, para personas en situación de calle. A ver, ¿pero quién le pide? ¿De dónde viene esta instrucción? A mí me lo pide mi asesor directo, mi jefe de gabinete. ¿Qué le dice? Oiga, ¿necesitamos firmar unos tratos directos? Yo iba camino a una actividad en Uñoa, me llama por teléfono, me dice, Seremi, tiene que volver y firmar urgentemente unos tratos directos, porque hay que levantar, no me acuerdo si eran 5, 7 albergues, pero esto está todo público, ustedes pueden verlo, cualquiera puede verlo. Perfecto, le digo yo, tratos directos, y me dice, sí, Seremi, me dice, lo que pasa es que se les cayó la licitación que la hicieron cuando usted todavía no asumía el cargo. Se les cayó la licitación. Se les cayó la licitación. ¿Y quiénes son las fundaciones? No sé, me dice, no las conozco. ¿Cómo? A ver, a ver, le dicen, usted va haciendo un trámite y la llaman por teléfono, oiga, tiene que volverse urgente porque tiene que firmar unos tratos directos, porque la licitación se cayó, y usted pregunta, ¿y quiénes son los de los tratos directos? Y la persona que trabaja con usted, no tengo idea, no conozco estas fundaciones, pero tiene que firmarla igual. Le quiero decir que como yo soy bien... ¿De qué montón estamos hablando? Es que eran más de 200 millones en total, porque eran varios albergues, que se ejecutan además durante el invierno. Entonces yo automáticamente, y la persona que era mi asesor que me conoce, que además era jefe de carrera de servicio social, antes de entrar al gobierno a trabajar conmigo, porque yo trabajé con gente impecable en términos de los conocimientos públicos para esto, entonces me dice, Seremi, me dice, yo no los conozco, yo creo que usted debiese mirarlos antes, pero por supuesto, dile que yo no voy a firmar, que por ningún motivo voy a firmar, y él le transmite. Y recibo el llamado. ¿De quién? Francisca Gallegos, militante de Revolución Democrática, jefa de división. Francisca Gallegos, Revolución Democrática. Sí. La llama por teléfono. Sí, y me dice, Seremi, mire lo que pasa, usted va a tener que firmar estos tratos directos. Yo la escuché, la dejé que hablara, la dejé que hablara, y luego le dije, discúlpame, pero yo no soy un buzón. Yo no voy a firmar tratos directos que yo no sepa por qué, cuánto monto, con quiénes, por qué ellos y no otros, por qué en estas comunas, por qué durante ese tiempo hay términos de referencia, existen orientaciones técnicas, ¿qué hay? ¿Por qué voy a firmar tratos directos? ¿Hicieron licitación primero, hicieron licitación pública y después una privada antes del trato directo o lo hicieron al tiro? O sea, yo necesitaba entender cosas. Lógico. Y le dije, porque te voy a decir algo, disculpa, no nos conocemos, le dije yo, pero por mucho menos yo le negué tratos directos a un alcalde siendo concejala, porque me dediqué a fiscalizar al alcalde, que es lo que deben hacer los concejales. Pero, 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 se la pega. Y después de esa conversación, ¿qué te dice esta, cómo se llama esta niña de Revolución Democrática? Francisca Gallegos. ¿Qué te dice? Me dice que ella está de subsecretaria subrogante, porque la subsecretaria parece que está en el extranjero, entonces me dice, mire, venga si quiere en el ministerio, yo le puedo mostrar todos los antecedentes, porque esto se tiene que hacer así, pero hay que hacerlo rápido, porque la ministra nos está pidiendo que tengamos albergue, y es obvio también que había que hacerlo rápido. Y ahí, ¿cuál fue mi respuesta? ¿Y por qué lo están haciendo recién ahora? ¿Por qué están haciéndolo ahora? O sea, el invierno está a un mes, y ustedes están licitando en abril, en marzo. Lo mismo en salud. Quizás, y aquí sí hay que hacer un punto, quizás lo debieron dejar tramitado el gobierno anterior también, o sea, la seremia anterior, que era de Piñera, sabía perfectamente que venía el invierno, entonces, ¿cómo dejó esto para autoridades nuevas? Que eran ultra nuevas, porque nunca habían trabajado la mayoría de ellos en gobierno, entonces, les dejáis a cargo un tremendo... Si hubiese querido hacerle un favor, igual les dejáis listo el tema, no sé si me explico también, a eso hablo del trabajar bien, ¿no? ¿Y tú dices, qué ministra pedía esto? ¿Quién pedía esto? La ministra Janet Vega, pues, pedía que los albergues ya estén funcionando, porque iban a venir los días helados, y la gente tiene que tener un lugar donde poder resguardarse del frío. Entonces, yo le dije, ok, pero yo voy a hablar con el fiscal. O sea, yo me resguardé, porque yo tengo conocimientos de lo riguroso que uno debe ser al firmar tratos directos, con platas que son públicas. Pero hay gente que no sabe, entonces, por eso le digo, como se instaló esta forma de hacer las cosas a la rápida y fácil en el Estado, no como la generación que yo vengo, que era todo más, ese Estado que es lento, que es como un elefante blanco. No, pero eficiente. Claro. Entonces, ahora la cosa era hacerla rápido. ¿Cómo es rápido? Con fundaciones. Porque saco rápido la plata. Mire, a la fundación, ¿saben lo que le piden? Una boleta de garantía. Que ellos van, la gestionan en el bajo, y con eso se le transfieren los recursos. Si yo hago convenios con los municipios, va al consejo municipal, vuelve, los concejales tienen que votar. Si los concejales no quieren, se lo rechazan al alcalde. El alcalde no puede hacer el convenio con desarrollo social si todos sus concejales no se lo aprueban. Después tiene que hacer una resolución que va, que viene. O sea, es lento, claro que es lento. Pero, ¿dónde quedan las competencias instaladas? En el municipio, en el gobierno local. ¿Dónde quedan las platas públicas? En un lugar público. Entonces, yo llegué a discutir y a pelear ese espacio y fue para mí impresionante darme cuenta que los municipios no trabajaban con desarrollo social en los últimos años. Eran todas fundaciones. Súper desconocidas, además. Porque si usted me dice que el albergue era de Cáritas, que era del Hogar de Cristo, que era de la fundación, de las congregaciones que conocemos, uno dice, ya, perfecto. Pero cuando las fundaciones tienen nombres raros, creadas como primero consultoras, después no sé qué, no sabes quiénes son, uno tiene sus dudas. Y no eran menos de 200 millones, tengo entendido. Es que todos son distintos. Usted tiene que pensar que hay tratos que son por 33 días, cuando hay emergencia, otros que son por 4 meses, otros que son por un año. Entonces, el per cápita siempre es el mismo. Ya. No me acuerdo a cuánto asciende hoy. Pero en esa oportunidad eran más de 200 millones porque eran más de 5 albergues. Probablemente para cada albergue eran 90 millones por 3 meses, por decirle algo. Son los del plan invierno. Pero podría ser más. Si son por un año, son por más tiempo. Diputado Carter. Sorprendente lo que está diciendo Patricia. Porque finalmente una de las cosas que nosotros hemos conversado en el Congreso de que esto es... Criticaron todo. Mal Piñera, mal la salud, mal todo. Nosotros lo vamos a hacer mejor. El presidente lo dijo en una entrevista. Me acuerdo cuando era candidato, presidencial. Nosotros lo vamos a hacer mejor. Sí, lo hicieron mejor. Se prepararon precisamente para entrar y pegarle el monotazo al Estado. La misma Patricia ha dicho. Personas sin experiencia. Lo de Andrade. Justamente el Ministerio de Defensa. ¿Qué hacía él? Construía redes para agua, pero al mismo tiempo estaba en la Secretaría para las Fuerzas Armadas. Es como de defensa. Es curioso. Es extraño. Y lo que está pasando es que el gobierno, con las declaraciones de la Ministra Tová, y aquí lo anoté, todas las críticas que se ha hecho al gobierno han mutado en lo siguiente. Si critica a Lisa Loncón, eres racista. Si critica el mal trabajo de Ávila, eres homofóbico. Si critica a la diputada Heard, eres negacionista. Si critica a Boric o al gobierno, eres un facho pobre. Y ahora, si critica a Jackson, es persecución. Como si Jackson nada supiese. Jackson entregaba fórmulas preparadas, listas, cuando era parlamentario, no hace 10 años, hace 2 años atrás. Y hoy, el Ministro Jackson no sabe nada. Es como, no sé, yo venía pasando y había un cartel que decía, Ministro, oh, yo quiero, por favor. Entonces, ¿hasta cuándo no vamos a tomar la responsabilidad? ¿Cuándo el Frente Amplio, la Revolución Democrática, no solo va a decir, caiga quien caiga, porque no sé qué, no sé cuánto, porque la CES y no sé qué, no se entiende nada. De verdad, pídanle al Ministro Jackson, como él era bueno para pedirle explicaciones a, tanto a la gente de derecha como a los mismos, ojalá RD sea capaz de decirle a su creador intelectual, explícanos qué estás haciendo. Porque estás hundiendo el gobierno, no te estás hundiendo tú, estás hundiendo al gobierno. Explícanos qué estás haciendo, porque no se entiende. Me gustaría que, me gustaría que le contestara Valeria Cárcamo, y agradezco que esté Valeria con nosotros, que es de Revolución Democrática, el partido que por estos días está en el ojo del huracán, y es muy valiente ella, siempre viene a la cara al programa, así que voy a la mención y Valeria Cárcamo responde.